En sus primeros 100 días de mandato, el Gobierno Municipal del PP ha conseguido, según ha destacado el edil responsable del área económica, Manuel Aguilar, poner en marcha un plan de austeridad que ha reducido el gasto en 4 millones de euros. Él ha conseguido ahorrar más de 4 millones de euros. Estamos hablando de los 3,5 millones de los gastos del convenio colectivo que se negoció. Estamos hablando de los 110.000 euros de reducción con los alquileres de inmuebles y cesión de servicios. Estamos hablando de los 18.000 de alquileres de vehículos, de los 150.000 de teléfonos, de los 238.000 de la reducción de cargo de confianza, así como de sus sueldos, y de los 170.000 euros que en combustible se han reducido a lo largo del mes de agosto. De cara a 2012, dos son los objetivos principales que se ha marcado el equipo de Gobierno. Reducir el gasto y optimizar los ingresos. Confiamos en que el 2012, en el cual la liquidez sea controlada absolutamente por nosotros, ya podamos hacer frente a todos los gastos, y de hecho la promesa de este equipo son dos muy claras. Una, hacer frente a todos los gastos del 2012, y en segundo lugar, no generar deuda y dar los servicios que Estepona se merecen. Y para ello, pues las prestaciones que se han planteado desde el Gobierno en particular es reducir el gasto, en la situación en la que nos encontramos, y lo hemos reducido y lo vamos a seguir reduciendo. Esto ha sido solo el comienzo. Y se optimizarán los ingresos sin tocarle el bolsillo al ciudadano que ya paga. Otra prioridad para el próximo año pasa por organizar la central de compras. Tenemos como central la organización de la central de compras para conseguir el mejor precio. Se ha intentado, se ha dado el compromiso de pago de que a partir de 2012 se va a pagar todo lo que se consuma y no se va a contratar nada que no se pueda consumir, y para ello tenemos que conseguir el mejor precio. Aguilar ha asegurado que el actual equipo de Gobierno se encontró al tomar posesión un ayuntamiento en quiebra, sin rumbo y sin criterio, con un 83% de la liquidez de 2011 gastado en mayo.